El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Alta, senador de la Nación Miguel Fulgencio Rodríguez, se refirió a los puntos tratados en la reunión del ente asesor. Hemos abordado temas muy importantes. La primera ley importante que puedo mencionarles es una ley enviada por el Poder Ejecutivo, un contrato de préstamo por 30 millones de dólares para la AFD, que se va a destinar al sector agropecuario. Posteriormente, el proyecto de ley presentado por el senador Zavala, quien vino a explicar a la comisión los alcances que va a tener esta nueva ley de reorganización policial. Consideramos que este proyecto de ley debe ser discutido en la propia plenaria, por lo cual fue aprobado también para la Comisión de Hacienda y Presupuesto para ser elevado a la Cámara de Senadores, a la plenaria. También un presupuesto muy importante, un proyecto de ley enviado también por el Ejecutivo de una ampliación presupuestaria para la Universidad de Pilar por 240, 250 millones de guaraníes para cumplir con compromisos contraídos por la propia universidad y ejecutar algunos planes que faltan todavía en este año. Y después, algunos proyectos, dos proyectos de ley de pensión graciable, también aprobado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!